Oye el alma de esa tierra roja busca una semilla que abrazar Y es que mi padre me ha enseñado He dicho que mi pueblo es para presumir, mi gente es para respetar Y mi gente es de trabajo, es de fe, es de tenaz carácter Y 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 es de tenaz carácter Tienaz carácter Y es de tenaz 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 carácter Que padre Pareciera ser que En este uniforme En este muchachito Que de repente Vemos pasar por la calle Y ese alumno Que llega a mi salón de clase Que está esperando Otra parte de su formación Hay secretos Que hoy nos damos cuenta Y que en su voz En su emoción En su ser en su integridad, en su seguridad, esa seguridad, esa soltura y esa facilidad de comunicarse y decir lo que piensa, lo que siente y toda esa transformación pues que yo lo he sentido, desgraciadamente la pandemia nos impidió tener una relación cercana durante todo un ciclo y un poco más y eso hizo en cierta forma como que perdimos el contacto, pero qué bien que hoy regresamos a clases presenciales y pues se nota, se nota, yo creo que es un Sebastián diferente en su casa, en la calle, en la sociedad y en la escuela, hablando en la parte escolar, en lo académico. Sebastián, pues vamos, vamos, cómo te sientes tú para irnos a representar en este torneo en los próximos semanas. Me siento preparado, me siento listo, emocionado, quiero ir a dar todo lo que yo tengo, a representar a mi país, mi academia, mi familia, todo lo que he hecho lo quiero representar y quiero que sea algo bueno. Invita a tus compañeros, a los muchachitos de tu edad, invítalos, qué les dirías en este momento, qué emoción, qué les dices a ellos. Pues es una emoción muy grande, una vez se hace las cosas bien a la primera vez y se emociona demasiado, lo intenta otra vez y pues como que ya no le sale, entonces eso le da la emoción de hacerlo una y una y otra vez hasta que ya sale bien, entonces para mí sería como que vinieran una vez y si las cosas le salen bien, siguieran viniendo y lo intentaran para que le siguiera saliendo bien y así pudieran desarrollarse de una buena manera. Unas palabras en especial para tu maestro. Pues yo le quiero agradecer por todo lo que él me ha enseñado, gracias por él, yo estoy aquí representando a lo que voy a ir. ¿Y para tus papás? Pues a ellos muchísimas gracias, gracias a ellos también estoy aquí, tengo hogar, techo, comida, ropa, todo, además tengo dinero, tengo todo lo que puedo tener en una buena vida, tengo mis oportunidades de hacer todo y les quiero agradecer demasiado. Sobre todo lo entendemos que para seguir sus objetivos, para seguir sus realidades a partir de tu edad y vas a entrar en pleno en la adolescencia, después vendrá la juventud donde vas a hacer decisiones plenas, que incluso ya te adelantaste un poco, porque todas esas son decisiones muy importantes en la vida, imagínate lo que te depara en el futuro, pero ya con toda esta disciplina, con toda esta escuela vas a ser más seguro para hacer tus decisiones importantes, qué es lo que quieres lograr en las metas grandes, en las metas grandes en cuestión relaciones humanas, relaciones familiares y en fin, lo que llegará en su momento cuando seas joven y después que seas adulto. Pues yo quisiera formar mi propia academia, los conocimientos que mi maestro me enseñó a mí, yo enseñarnos a otras personas y formar buenas personas, no crear delincuentes ni nada por el estilo, crear buenas personas, buena gente y una buena comunidad. Esto es lo que necesitamos en la sociedad, necesitamos emprendedores como Sebastián, que sueñen para formar personas y necesitamos personas y necesitamos ciudadanos, necesitamos buenos hijos y necesitamos hombres y mujeres íntegros, y estas son las disciplinas que realmente son las que llevan a los caminos que son correctos. ¿Cómo? Los caminos correctos de la vida, o sea, a no llegar a la delincuencia como tú lo mencionas. Pues yo diría que empezaran a hacer mucho ejercicio, se hidraten, tomen agua natural, coman adecuadamente, entrenen, hagan algo pues, no estén todo el tiempo en el celular. Qué interesante, pues enhorabuena y yo sé que nos vas a traer las mejores noticias que vas a ser campeón en esta próxima competencia que tendrás. Pues Sebastián, te agradezco las palabras y de veras me siento halagado, estar entrevistándote, escuchándote en tu espacio, en este espacio que para ti yo creo que va a ser, no se te va a olvidar en tu vida y todas las experiencias y lo que viene. Bien, vamos ahora con las pequeñitas. Hola, ¿cómo te llamas? Alma Yarenzi Salas de Engado. Alma, ¿cuántos años tienes? Tres. Seis. Guau, le sumamos más tres, son seis, ¿verdad? Alma, ¿y tú también vas a ir a competir? Sí. ¿Y cómo te sientes? Muy contenta. Alma, ¡híjole, qué padre! Sí, está feliz, está muy contenta, Alma. Enhorabuena, felicidades, Alma. Y vamos a ganar, ¿verdad que sí? Por supuesto que sí. Ándele, muy bien. A ver, vamos ahora del otro lado. Lupita, ¿cómo te sientes tú? ¿Cuántos años tienes? Nueve. Nueve años, ¿muchos o poquitos? Más o menos. Muy bien, más o menos. Y tú también vas a ir a competir a una competencia internacional. ¿Y cómo te sientes? Pues muy feliz y agradecida con maestro y con tu papá. Ándale, guau, qué padre, qué hermoso sentir eso. Imagínate tu mamá que te está viendo y luego que después te va a ver tu papá y toda tu familia, ella se va a sentir muy feliz porque tú estás feliz. ¿Y vamos a ganar también? Claro que sí. Claro, 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 claro que sí. Muy bien, Lupita, pues ahí están. Creo que son sus diplomas o son las invitaciones o a ver, platíquenos sobre los documentos. Estos dos son mis certificados de que he llegado a Cinta Negra, este es el de nivel nacional y este es el de nivel mundial y este es el póster del torneo al que vamos a ir. Si gusta, lo mostramos un poquito más hacia la cámara para que observen, lo distinguan, los diplomas, que son los documentos que avalan todo el proceso que ha logrado Sebastián. Pues bien, muchas gracias, tenemos aquí otros actores, otros personajes, les voy a pedir que se integren aquí al equipo y nos platiquen, nos den una palabrita. Ven Oscar, a ver, vamos a iniciar con Oscar, ven pasa aquí Oscar, ven aquí a mi lado. Oscar, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? Ah, qué padre, muy bien. Oscar, ¿y tú también vas a ir a competir? A los Estados Unidos. Híjole, a los Estados Unidos, felicidades Oscar. Oye Oscar, ¿y también vamos a ganar, verdad que sí? Sí. Eso mero, ¿tú te has preparado muy bien? Sí. Eso, muy bien, también Oscar está aquí con nosotros, él también nos va a representar, va a un nivel de lo que son, personas con capacidades especiales, verdad, los en cierta forma los llamamos en los olímpicos, los paraolímpicos, verdad. Entonces, de veras que estamos felices. Yo no esperaba encontrarme contigo, que ya estabas tú todo un maestro y todo un experto en las artes marciales, en este caso de taekwondo. Muchas felicidades Oscar. Bien, después tenemos una dama aquí, ¿nos puede regalar su nombre? Claro que sí, mi nombre es Ana Karen Salas Delgado y soy cinta negra y pues me acabo de graduar junto con Sebastián y pues somos compañeros. Y yo entreno en la academia de Atotonilco y yo llevo 10 años entrenando. Uy, 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 fíjate lo que me estoy encontrando aquí, ya toda una sensei. Sí, es que lo que pasa que mi papá me fue fomentando desde pequeña, al principio no me gustaba porque no era, yo decía, no era, no es lo mismo, porque desde que estaba chiquita, como desde los cinco años me metieron y pues yo no hacía nada porque no me gustaba. Pero con el paso del tiempo fui creciendo y me fui dando cuenta que era algo que me gustaba, que me apasionaba y que quería seguir siendo eso toda mi vida. Y pues aquí estamos. ¿Cómo te has sentido en todos estos procesos? A ver, tus grandes felicidades, ¿cuáles han sido? Pues han habido altas y bajas que pues por supuesto me han ayudado a ser mejor cinta negra, ser mejor atleta y sobre todo pues ser mejor en el taekwondo, ¿no? Pero una de mis más grandes felicidades en el taekwondo fue la primera vez que fui a competir a Estados Unidos, que tenía seis años y pues yo me sentí muy bonito cuando estaba enfrente, que todos te estaban gritando, que tú, aunque no ganes, es algo muy especial que tú estés ahí y que todos estén orgullosos de ti, todos te estén aplaudiendo, es algo muy bonito que no sé, no sé cómo explicarlo, pero te sientes especial, te sientes diferente. Y también otra, algo muy bonito que me marcó y siempre va a ser algo muy bonito en mi vida, también fue pues cuando hice mi examen a negra y el hecho de que mis papás me apoyaron, mis compañeros, o sea, fue algo que nunca se va a olvidar y va a ser lo más importante de mi vida. Toda esta disciplina, ¿cómo te ha ayudado en tu vida? Pues la verdad me ha ayudado mucho porque pues ahorita estamos en una generación muy diferente, muy difícil de entender a los jóvenes y pues sobre todo pues a todas las personas, a su forma de pensar. Entonces el taekwondo me ha ayudado a mí a darme cuenta de lo que realmente es importante y que es enfocarte en ti, enfocarte en el buen camino de seguir adelante. Y pues la verdad me ha ayudado mucho a ser muy educada, a tener mucha disciplina, a saber cómo comportarte con las personas y a saber relacionarte, ¿no? Qué interesante. Bueno, yo creo que yo me voy a ir casi, casi como soñando de taekwondo y también voy a querer venir a la escuela. Claro, las clases están abiertas para todos. Aquí todos son bienvenidos. Muchas gracias. Pues bien, seguimos aquí en las entrevistas. ¿Su nombre? Mucho gusto, profesor. Mi nombre es Horacio Tena López Malo. Creo que no es tan malo, porque para esto creo que es muy especial. Sí, definitivamente es algo muy especial. Son varias las cosas que el taekwondo nos enseña, es una vivencia definitivamente. Lo primero es porque los títulos, lo que en teoría se ha ganado en la vida, se queda fuera. Cuando uno entra en la escuela, entra en igualdad de circunstancias. Usted puede ver, la mayoría de nosotros estamos descalzos y ese es un símbolo. Es un símbolo de humildad, porque todos en la calle podemos ser lo que usted quiera, con títulos, sin títulos, absolutamente lo que usted se imagine. Pero aquí en la escuela, todos somos absolutamente iguales. Desde luego, aquí no importa la edad, no importa el sexo, no importa la religión. También aquí uno llega inclusive a aprender. Yo le pongo, por ejemplo, mi caso. Yo empecé de niño, a los cinco años más o menos, el taekwondo. Y me hizo recordar precisamente Sebastián, ahorita que comentaba, que se llega a un punto en el que no le gusta o se le hace muy pesado, mucha responsabilidad. Y en ese momento, a los siete años, tomé la decisión de no seguir. No tuve ese impulso tal vez de decir, oye, sigue. Cuando nació mi hija, que ahorita tiene 15 años, pues algo me nació dentro para decir, oye, regresa al taekwondo. No sé si fue alguna motivación de proteger a mi familia tal vez. Y empecé desde Cinta Blanca a los 33 años. Y mis compañeros eran compañeros que tenían siete años, seis años. Había gente que me decía, oye, ¿no te da vergüenza? La verdad es que no, me da mucho orgullo. Porque de niños yo aprendía, ¿no? Y yo teniendo 33 años. Y sigue siendo la misma situación. Yo tengo 46 años. Y tuve la fortuna de integrarme a la academia del profesor Alejandro Salas, hace poco menos de un año. Y tengo el orgullo de decir que soy compañero de generación de Sebastián, de Karen. Así es que la edad no importa. Y yo le puedo decir con toda claridad que inclusive para mí Sebastián es un maestro, porque me ha enseñado muchas cosas. A veces por el trabajo, por las situaciones de la vida, no hay tiempo de entrenar. Y afortunadamente, pues bueno, tengo el apoyo de mis compañeros, que insisto, para mí en muchos sentidos son mis superiores inclusive. Por lo tanto, ¿cómo cuántos años tienes practicando el taekwondo? Bueno, si sumamos todas las etapas, tengo unos ocho años, nueve años practicando el taekwondo. Antes de que yo llegara a la entrevista con ustedes, siempre estuve pensando que el pasar de una cinta a otra tenía que ver que empezar desde niños e ir a través de la edad. Pero no, ahora veo que no es así. Es por las disciplinas en las cuales ustedes deben de ir logrando. Así es, profesor. Sí, correcto. Bien, cómo estoy aprendiendo. Muy bien. De veras es un orgullo y yo no esperaba encontrarme con este equipazo y que van todos ustedes, ellas, ustedes, ellos, a representar a un país importante, Estados Unidos, en fin, ¿qué podemos decir? Y estas competencias son, yo creo, que sus mayores sueños y de ahí vendrán los otros sueños que serán, no sé, las metas grandes en la vida, en lo que se refiere su escuela, su disciplina. Bien, Sebastián, pues platícanos de tus, de lo que tenemos aquí, a ver, explicarles hacia la cámara y enseñales tus cintas y tus, no sé, medallas y lo que has ganado, aparte de los documentos que tienes aquí como diplomas. Sí, aquí están todas mis cintas en el orden que las obtuve. Aquí están todas las cintas que he obtenido, desde blanca hasta negra. La negra no la puedo poner aquí, pues porque la tengo puesta. También aquí están todas las medallas que he obtuvido en torneos, tanto regionales como estatales y nacionales. También un trofeo aquí que obtuve también en un torneo. Muy bien, muéstrales, porque quizá aquí, o ahorita pasamos más bien, ahorita pasamos la cámara para que lo vean más de cerca, pero a ver, esto es lo que tú has logrado. Creo que esto te hace sentir muy orgulloso. La verdad es que sí, eso es todo lo que he logrado hacer de mí en estos largos tres años, que estos tres años no son nada en comparación de todo lo que me queda por delante. Muy bien, Sebastián, pues pasamos de este lado, pasamos de este lado y pues gustas, si gustas pasarte hacia acá, ahorita le pasamos la cámara ahí, un poquito más cerca la cámara. ¿Quieres saludar a alguien en especial? ¿Qué les dices? No sé, en fin. Pues yo quisiera saludar a toda mi familia, a mis abuelitos, mis papás, mis hermanos, espero que cuando salga el video lo vean, para que me vean a mí, a mis compañeros, mi maestro, a usted también, que tuvo el placer de venir a entrevistarnos. Bueno, pues ya, yo creo que yo ya no necesito mucha presentación, tantas generaciones, incluso pues yo recuerdo a tu mamá todavía en la preparatoria, en fin. Pero no sé, ¿qué les dices a tus compañeros en el grupo de Segundo B? Pues ellos también me apoyan, me dicen que qué chido que sea haciendo eso, que te vaya bien, traes una medalla. Pues espero que me vaya bien y pues yo les agradezco eso. Yo creo que van a estar al pendiente, van a estar al pendiente y vas a recibir toda la vibra de ellos. Pues otra vez, te felicito y yo espero y sé, estoy seguro que te va a ir muy bien. Muchas gracias. Pues bien, cerramos nuestra entrevista, no sin invitarlos de que hay que suscribirse al canal, hay que estar al pendiente de las diferentes notificaciones cada vez que suba los videos y dale a la campanita y también no olvides de dejarme tus comentarios para seguir trabajando en la mejora de lo que es la historia del pueblo mediante las redes sociales, en este caso, pues mi canal. Muchas felicidades a todos, a todas, enhorabuena maestro y Sebastián, muchas gracias y que pasen bonita noche. Igualmente, profe. Muchas gracias, un agradecimiento especial a todos los que nos han apoyado, las personas del centro, al ayuntamiento, a las personas, los padres de familia que han estado para apoyarnos, son una parte bien fundamental, sin los padres de familia, no tendríamos el apoyo de los niños. Pues solamente quiero agradecer a usted que tuviera el privilegio nosotros de que viniera a entrevistarnos y agradecerle que nos esté apoyando y que nos esté dando esos ánimos y esas buenas vibras, que efectivamente nos funcionan mucho a seguir adelante y a tener esa motivación. Y recordar, profesor, y a todas las personas que siguen su canal, que no hay límites, no hay nunca una edad para dejar de hacer las cosas, los sueños se terminan hasta que uno pasa a otro terreno, así que espiritualmente hablando, así que vengan, los esperamos con los brazos abiertos y no se van a arrepentir. ¿Qué les dices a las niñas como tú? Pues muchas felicidades, Sebastián. Y a las niñas como de tu edad, ¿qué les dices? Pues a todas les digo muchas gracias. Muy bien, Lupita. Y a las niñas de tu edad, ¿a qué las invitas? Pues las invito a que pueden venir a meterse y a tener una mejor disciplina. Muy bien, muy bonita invitación. Muy bien, qué nos dices como mamá, ¿cómo te sientes? Pues profundamente orgullosa de ver que de repente a veces uno siente que los hijos están como estancados y de repente ver que él, Sebastián, aquí en el taekwondo es como que abrió las alas y el horizonte le queda corto, ahorita lo siento así. Y yo igual que él. Qué bien, pues muchas felicidades también. La verdad es un esfuerzo de cada día y es un sí, ¿no? Es un sí y porque ellos necesitan el sí para la seguridad, para seguir con sus proyectos. Pues buenas noches a todos y pues éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!